El misterio de Jesucristo nos desborda. Lo encontramos al mismo tiempo grande y tan humilde. Sabemos que es tan valiente, pero a la vez se somete a una horrible tortura, a la terrible pasión. Nos parece tan humano y tan divino. No es extraño entonces que a lo largo de la historia de la Iglesia hayan aparecido formas de hablar de Cristo que no son correctas. Es lo que llamamos herejías. Es necesario conocerlas porque surgen y resurgen una y otra vez. Pero conocerlas no para llenarnos de rabia, conocerlas para evitarlas y para llenarnos de amor y gratitud hacia Jesús de quien hemos recibido la vida. Hoy, al tablero con Fray Nelson, síntesis de herejías sobre la persona de Jesucristo. Debemos reconocer, queridos amigos, que la persona adorable de Jesucristo nos parece al mismo tiempo lleno de sencillez y lleno de profundidad. La manera como Cristo se expresa, la manera como obra, la libertad con la que habla y actúa, hablan de una profunda, de una exquisita sencillez. Pero por otro lado, si hacemos inventario de sus palabras y de sus obras, podemos quedarnos perplejos. Por ejemplo, es evidente que sufre cansancio, sed, hambre y sin embargo, también le vemos lleno de poder. Es al mismo tiempo muy fuerte y también frágil como nosotros. Cuando lo golpean en la pasión, su carne se estalla y brota la sangre, como sucedería a cualquiera de nosotros. Pero a la vez, es capaz de perdonar pecados. Se declara como Señor del Sábado, que para mí es uno de los términos más interesantes y también más elocuentes. Porque la institución del Sábado era claramente una institución que venía de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quién puede declararse Señor del Sábado? Entonces Jesús es a la vez muy grande y muy pequeño. Hay acciones que son incomprensibles a menos que reconozcamos en Él una naturaleza divina. Y hay acciones que son incomprensibles a menos que reconozcamos en Él una naturaleza humana. Recordemos lo que hemos explicado sobre naturaleza en esta serie especial que tenemos en Cristovisión de temas de teología sobre la Trinidad. Hemos dicho que la palabra naturaleza alude a lo que una persona tiene como propio. No lo recibe de otro, no lo recibe prestado, ni tampoco es una cosa accidental o superficial. Es evidente que cuando Cristo dice, soy Señor del Sábado, está refiriéndose a algo que tiene como propio. Cuando en su diálogo con Pilato Cristo dice, yo para esto he nacido, para ser rey, no está hablando de algo que es accidental. Entonces queda claro que está en su naturaleza, que está en Él, eso que no podemos llamar sino divino. Dice Cristo también en el Evangelio de Juan, a sus discípulos les dice, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor. Y decís bien porque lo soy. Oye, pero es que la palabra Señor, la palabra Señor es muy delicada en la Biblia. Kyrios se dice en griego. Esa palabra Señor, si tú miras en la traducción del Antiguo Testamento, traducción del Hebreo al Griego, te das cuenta que la palabra Señor, la palabra Kyrios, era una palabra que se aplicaba solo a Dios. Y Cristo dice, me llamáis el Maestro, didáscalos, el Maestro. Y me llamáis el Señor, Kyrios. Me llamáis Maestro y Señor y decís bien. A ver, es evidente que hay una pretensión o hay una afirmación de divinidad ahí. Pero por otro lado está todo lo demás que hemos dicho. Desde nuestra perspectiva y con el lenguaje que ya tenemos, pues vamos encontrando que hay una formulación. Claro, tenemos que hablar en Cristo de una naturaleza divina y de una naturaleza humana. Naturaleza significa lo que alguien tiene como propio. No lo recibe de otro y no sucede de modo accidental en ese determinado ser. Algo así como la racionalidad, la capacidad de razonar que tiene el ser humano, esa capacidad no la recibo de otro. Por ejemplo, en este momento mi capacidad de pensamiento la tengo yo, la tengo yo. Es decir, la tengo de mi naturaleza humana. Que esa naturaleza me la han dado mis padres, estoy de acuerdo. Pero yo no pienso con la cabeza de mis padres, me explico. Yo no pienso con la cabeza de mis papás. Eso quiere decir que yo pienso como algo que es propio mío. Eso es lo que quiere decir naturaleza. Y esa es la manera como vemos que Cristo actúa. Por eso uno se da cuenta que hay que decir que en Cristo hay dos naturalezas. Esto es muy extraño. Porque uno no anda por la calle encontrándose con personas que tienen dos naturalezas. Pero es evidente que en el caso de Cristo, si somos honestos y si vamos a mirar al conjunto de la revelación, no hay otra manera de plantearlo sino diciendo que en Cristo hay dos naturalezas. Vamos a tomar nota de eso, las dos naturalezas de Cristo. Entonces tenemos que afirmar que hay una naturaleza humana y esa naturaleza humana es lo que Él tiene como propio y que le hace del todo como nosotros, una naturaleza humana. Y hay una naturaleza divina. Ahora, cuando nosotros hablamos de una naturaleza humana, alguien podría decir, pero en Cristo no hay pecado. Y se dice que errar es humano. Entonces, si en Cristo, según la enseñanza de los evangelios, no hay pecado alguno, parece que Cristo no sería plenamente humano si no tiene ese pecado. Pero es que si uno se pone a examinar, el pecado en realidad no es humano. El pecado más bien es lo que nos deshumaniza. Es lo que trastorna, traiciona, deforma, rompe, empobrece, pulveriza la naturaleza humana. Cuando vemos, por ejemplo, a un Goering, aquel famoso esbirro de Hitler, cuando vemos a un Goering ordenando la muerte de millones y millones de judíos, hay fotos que se conservan de este hombre caminando junto a las fosas comunes. Cadáveres, siempre un cadáver es impresionante, pero cadáveres además más impactantes. Por el hecho de que esos pobres cuerpos habían sido primero despedazados por un hambre extrema. Casi parecían más huesos forrados de piel. Y este hombre camina en medio de ese hedor y de esos cadáveres con una gran serenidad y luego por la noche se pone a oír música clásica. ¿Vamos a decir que eso es humano? Cuando una persona le arroja ácido en la cara a otra, haciéndole perder la vista, deformándola de por vida, destruyéndola, ¿vamos a decir que eso es humano? Cuando una persona abusa sexualmente de un niño o de una niña, que por supuesto está en condiciones de indefensión, ¿vamos a decir que eso es humano? Entonces, hay que afirmar en Cristo una plena naturaleza humana, teniendo claro que el pecado no es humano, que el pecado es inhumano y que el pecado nos deshumaniza. Vamos a hablar también, por supuesto, de una naturaleza divina. Entonces, aquí vamos encontrando un poquito del misterio de Jesucristo. Fíjate que decir esto, que Cristo tiene dos naturalezas, no destruye el misterio. Más bien lo que hace es presentarlo en su plenitud, en su majestad. Porque es que Cristo es grande, es muy grande. Y cuando nosotros presentamos el misterio de Cristo, nosotros no lo estamos disminuyendo. Lo que hace el dogma en la Iglesia Católica es, por una parte, frenar las herejías, de las cuales vamos a hablar más adelante, frenar las herejías, y por otra parte, ayudarnos a abrir nuestros ojos y a contemplar con gozo y a contemplar con admiración qué es esta preciosura, qué es esta hermosura. Es que no se nos puede olvidar que Jesucristo es el más bello. En Él recibe toda la belleza, toda la belleza de la naturaleza, pero sobre todo, la belleza misma de Dios. Nos dice San Pablo, en Él habita la plenitud de la divinidad. Entonces, cuando hacemos este planteamiento, no estamos, entre comillas, resolviendo el misterio de Cristo. Cuando hacemos este planteamiento, estamos simplemente ofreciendo una mirada, ofreciendo una perspectiva a esa grandeza, a esa belleza de quién es, quién es nuestro amado, quién es nuestro bendito Salvador, quién es nuestro glorioso Redentor, quién es nuestro buen Pastor. Nos damos cuenta de que aquí hemos utilizado dos veces la palabra naturaleza y por eso decimos que hay dos naturalezas en Cristo, porque Cristo tiene como propias absolutamente cosas que son completamente humanas en todo su ser y hay cosas que Él tiene y que son completamente de Dios en todo su ser. Y también nos damos cuenta de que no hay mezcla, ni confusión, ni negociación, ni intermedio. No es que Él es medio humano y medio Dios, no. Cuando Jesús está diciendo, por ejemplo, tus pecados están perdonados, esa expresión no tiene mitad ni tercera parte. No es posible. Cuando dice tus pecados te son perdonados, o eso sucede o no sucede. Y eso nos habla de una plenitud de naturaleza divina. Pero por otra parte, nos damos cuenta que en Él hay una sola persona y esa única persona, ¿qué fue lo que dijimos que era persona? Persona es aquello que acontece cuando un determinado ser posee algo que es incomunicable, lo que subsiste en naturaleza racional. Aquello que subsiste en una naturaleza racional, aquello que permanece, subsiste en racional y natura, nos dice Santo Tomás de Aquino. Es decir, si permanece como naturaleza en su naturaleza racional, es una persona. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿es una persona o son dos personas? Y uno se da cuenta que el misterio de la encarnación nos lleva indudablemente a afirmar una sola persona. ¿Por qué? Porque Cristo no dice nosotros, sino que dice yo. Yo soy, yo te absuelvo, yo os digo, en verdad os digo, no en verdad os decimos. Su acción es única. Entonces nos preguntamos a esta persona, esta única persona, ¿esto qué es incomunicable? Esa palabra es importante, según veíamos. ¿Eso qué es incomunicable en el misterio de Cristo? ¿Es humano o es divino? Y la respuesta que encontramos es que esta única persona, no hay otra respuesta posible, esta única persona es la persona divina, porque de otro modo sería imposible que su acción suplantara a Dios o tomara lo que no es suyo. Por eso decimos que en Cristo hay una sola persona, que es la persona divina, la persona eterna del Hijo de Dios, pero hay dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Esta naturaleza humana es la que Él asume en la encarnación. Por eso dicen los santos padres de la iglesia, sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era. Nunca dejó de ser verdadero Dios, asumió nuestra naturaleza humana en la encarnación. Esta es una mirada al precioso misterio de Jesucristo. Pero vamos a ver en unos instantes cómo lamentablemente, o bueno es explicable, se han presentado también equivocaciones en la mirada de este misterio. Son lo que llamamos herejías, herejías cristológicas. A eso vamos en unos momentos. Ya regresamos con Al tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al tablero con Fray Nelson. Queridos cristovidentes, vamos avanzando en nuestra décima temporada, que la hemos dedicado al misterio de Dios. Todavía tenemos unos cuantos programas por culminar esta décima temporada, pero es un buen momento para que te vayas preguntando ¿a qué deberíamos dedicar nuestra temporada undécima? La número 11. ¿A qué la debemos dedicar? ¿Qué tal si nos escribes a esta dirección? Mira, al tablero con Fray Nelson, o sea, el nombre de este programa, así tal cual, sin espacios, ni guiones, ni comas, ni nada, arroba cristovision punto o rg. Al tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto o rg. Y ahí nos cuentas, por ejemplo, eso. ¿Qué quisieras ver tú en la undécima temporada? Y quiero darte otro correo electrónico, amigos, arroba fraynelson punto com, que es la dirección a la que debes escribir para suscribirte para empezar a recibir en tu buzón diariamente evangelización católica, el boletín alimento del alma que está llegando ya a los 25 mil suscriptores, gracias a Dios y a cada uno de ustedes. Ya sabes, al tablero con fraynelson arroba cristovision punto o rg para tus preguntas y sugerencias, sobre todo, ¿qué esperas para la undécima temporada? Que Dios te bendiga. Fray, quiero agradecerle por este medio sus publicaciones y enseñanzas. Sinceramente, me sirven mucho. Persevera en una comunidad que realiza retiros espirituales para adultos y jóvenes. Muchas de sus enseñanzas las aplico en nuestra comunidad para pedirles si puede realizar algún comentario o prédica sobre las partes de la misa. Más específicamente, sobre algo de la oración colecta. Muchas gracias, que Mamá María lo acompañe siempre y nuestro Padre Dios lo bendiga. Saludos cordiales, Federico Insuralde, Comunidad Nueva Alianza, Corrientes, Argentina. Me encantan las charlas de Fray Nelson. Lo máximo, me han despejado muchas dudas. Gracias y sigan así, que así va muy bien la fe católica. Cuando nosotros presentamos el misterio de Cristo hablando de dos naturalezas y de una sola persona, en realidad estamos presentando el final de una historia que fue muy difícil. Desde el siglo III hasta el siglo V hubo grandes disputas sobre estos temas y podemos decir que es comprensible que se hayan presentado esas tensiones y, ¿por qué no decirlo? Errores. Efectivamente, nos damos cuenta que es muy fácil cuando se trata del misterio de Cristo quedarse solo con el aspecto humano o solo con el aspecto divino y entonces hay que mencionar a tres personas entre muchas hay que mencionar sobre todo a tres que tuvieron un gran impacto con su enseñanza pero que fueron descartados es decir, estas enseñanzas fueron descartadas por la iglesia. en primer lugar tenemos a un hombre llamado Arrio un sacerdote luego tenemos a un obispo llamado Nestorio y luego tenemos a un monje llamado Eutiques y yo voy a escribir junto a cada uno de estos nombres lo que podríamos decir es el núcleo de su enseñanza y cómo entra en conflicto con lo que cree la iglesia católica Arrio nos habla de Cristo como criatura Cristo creado es decir que Cristo no es eterno como el Padre ni merece la misma gloria del Padre de hecho la gran preocupación del sacerdote Arrio era esa él decía hay que darle la misma gloria la misma adoración al Padre y al Hijo y entonces dijo pues no realmente el Padre es superior al Hijo y si el Padre es superior al Hijo quiere decir que hubo un tiempo en que estaba el Padre y no estaba el Hijo esa es la enseñanza de Arrio primero estaba solo el Padre y después el Padre creó al Hijo y luego a través del Hijo y mirando al Hijo creó las demás cosas ese es el modo como piensa Arrio el Hijo que yo creo que no debo escribir aquí Cristo si queremos expresar mejor el pensamiento de Arrio mejor que decir Cristo yo creo que debemos escribir es Hijo porque eso era lo que él decía el Hijo es una criatura es creado por el Padre porque el Hijo no debe recibir la misma gloria del Padre esa era la idea de Arrio unos siglos después encontramos algo así como un siglo después encontramos a Nestorio que llegó a ser obispo de la ciudad de Constantinopla esa ciudad existe todavía Constantinopla era muy importante y tomó cada vez más importancia sobre todo con la caída de Roma a manos de los bárbaros hacia finales del siglo V pero en el momento en el que Nestorio realiza su función como obispo en Constantinopla todavía Roma tiene su vigor y tiene su lugar desde el punto de vista civil entonces lo que dice Nestorio es que debemos hablar de dos hijos uno es el hijo de Dios que ese sería el lobo del que habla San Juan y otro es el hijo de María es decir ese es el que padece en la cruz ese es el que dice Dios mío Dios mío porque me has abandonado ese es el que se cansa y queda prácticamente desmayado en la parte del fondo de aquella barca cuando se desata la tempestad en el lago y que dice Eutiques Eutiques es aún posterior posterior a Nestorio y lo que dice Eutiques es que en realidad es una sola naturaleza es decir que Cristo era solamente Dios y que lo que nos parecía a nosotros humano es algo así como eso una apariencia entonces este es solo Dios y eso significa humanidad la humanidad de Cristo sería aparente a esta doctrina la de Arrio se le llama Arrianismo obviamente a la de Nestorio Nestorianismo el Eutiquismo a veces se habla pero esto es mucho más conocido con otra palabra Monofisismo porque en griego naturaleza se dice Fisis entonces como para Eutiques solo había una naturaleza que era la naturaleza divina mientras que lo que parecía humano en Cristo era solo apariencia entonces solo había una naturaleza una naturaleza quiere decir Monofisis una sola naturaleza estas son las principales herejías o las principales equivocaciones con respecto a la persona de Cristo esta doctrina la doctrina de Arrio fue rebatida principalmente en el concilio de Nicea concilio de Nicea ya a comienzos del siglo IV hacia el año 324 en ese concilio se declaró que el hijo era de la misma naturaleza del padre es decir lo que explicábamos antes que aquello que Cristo tiene y que lo muestra como Dios no es prestado ni es apariencia ni es accidente sino que es propio suyo y eso que es propio de Cristo y que realmente es de naturaleza divina o es propio de Dios nos demuestra que el hijo es de la misma naturaleza del padre y si es de la misma naturaleza del padre tenemos que decir que es eterno como el padre ojo con esto porque todavía yo me he encontrado tal cual católico que se confunde y que cree que cuando se habla del padre y del hijo es porque hubo una época como decía Arrio entonces son católicos arrianos un poco por ignorancia no por mala intención hay católicos que creen eso que había una época hubo una época en que estaba el padre solo el padre y después el padre engendró o creó al hijo no, no, no el hijo en contra de lo que pensaba Arrio el hijo participa de la naturaleza divina y la naturaleza divina es eterna como el mismo Dios por supuesto porque no puede haber Dios sin naturaleza divina dice Santo Tomás de Aquino Dios se identifica con su propio ser con su propia naturaleza con su propia esencia Dios es su esencia y por consecuencia no puede haber un tiempo en el que estaba Dios sin su naturaleza ni puede haber naturaleza divina sin Dios si el hijo participa de la naturaleza divina si el hijo tiene esa naturaleza la tiene propia la palabra participa no es exacta cuando se aplica al hijo si el hijo tiene esa naturaleza divina porque la tiene como propia entonces el hijo es eterno como el padre el padre engendra al hijo pero el padre y el hijo son igualmente eternos no es que el hijo empezó a existir después tú te acuerdas que en el credo largo de la misa decimos engendrado no creado de la misma naturaleza del padre es exactamente esta disputa que tenemos aquí entonces así es como se descarta esta idea de Arrio así no es Nestorio habla de los dos hijos es una antropología y es una cristología muy complicada la de él porque él hablaba algo así como que el hijo eterno de Dios el logos poseía a una persona humana esa persona humana era el hijo de María el hijo de María que era solamente hombre era como poseído como llevado por esa fuerza algo parecido a lo que dice la escritura en el libro de los jueces refiriéndose a varios de ellos y sobre todo a Sansón cuando dice que el espíritu de Dios lo agitaba entonces el logos sería algo así como una especie de ser espiritual que se adueñaba de la humanidad de Cristo pero por supuesto eso rompe la unidad de Cristo porque en el momento en el que dice Cristo yo te aseguro que tus pecados están perdonados o cuando el dice yo soy señor del sábado entonces que ahí sería el logos hablando a través de una marioneta el logos hablando a través de un muñeco humano no tiene sentido se rompe la unidad de Cristo y además sucede una cosa que es mucho más grave en el sacrificio de la cruz tendríamos un sacrificio solamente humano y si es un sacrificio solamente humano porque voy a considerarme salvo yo por el sufrimiento de un ser humano que es solamente humano ya hay muchos que han sufrido mucho Jeremia sufrió muchísimo por ejemplo entonces en la realidad de la salvación se rompe con Nestorio y eso no puede ser en el caso de Utiques la cosa es más clara o sea el error es mucho más claro pero el monofisismo de esto hemos hablado en otro programa aquí en Al Tablero con Fray Nelson en Cristo Visión mire el monofisismo es muy permanente hay mucha gente que sigue pensando en Cristo como una especie de superman que tiene unos superpoderes y él puede lo que nadie puede y resulta que la divinidad en Cristo no son superpoderes la divinidad en Cristo es solamente donación de amor para nuestra salvación y eso se nota en la cruz acuérdate que cuando nuestro Señor está en la cruz le dicen bájate para que creamos y él no aplica su divinidad para salvarse a sí mismo la divinidad en Cristo es pura donación de amor para salvación nuestra pero hay que afirmar la realidad de la humanidad porque si no está la humanidad de Cristo entonces ese sufrimiento no era real era una película era un holograma ustedes han visto fotos de cuando se estaba filmando la pasión de Cristo según Mel Gibson y uno ve pues impresionante el autor este Jim Cabezil Cabaciel o el nombre se me escapa este actor con esas llagas pero todo es pintado claro él no está sufriendo tiene todo pintado entonces Eutiques nos está diciendo que todo era falso que todo era un holograma que todo era actuación y entonces no seríamos salvos señor Eutiques está usted equivocado por eso mis amigos tenemos que conocer pero conocer únicamente para evitar estos errores y quedarnos con la alegría y quedarnos en la contemplación y en la gratitud y quedarnos en el deseo de proclamar al mundo que tanto nos amó Dios que envió a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca sino que tenga vida eterna un solo Cristo la persona divina la segunda persona de la Trinidad que ha querido asumir nuestra naturaleza humana y por eso en él hay dos naturalezas y una sola persona que el mismo Cristo nos bendiga amén al tablero con Fray Nelson con Fray Nelson